Nuevamente, grupos armados iniciaron con la quema de vehículos esta tarde en los accesos de la ciudad de Uruapan. Esto se da pese a los fuertes operativos efectuados por elementos de la Policía Federal y Ejército Mexicano. El reporte del incendio se registró a las 15.25 horas de esta tarde, cuando automovilistas alertaron al sistema de emergencias sobre el siniestro de un camión de la empresa Corona, así como de otro vehículo particular. Al sitio arribaron rápidamente elementos de la Policía Federal, los cuales con extintores controlaron el fuego. Sin embargo, el camión sufrió pérdida total. Nuevamente se encontró bloqueada la carretera Quiroga-Tepalcatepec en el tramo carretero 4 Caminos a Patzingán. Cabe destacar que en dicha zona de la Tierra Caliente, desde inicios de la semana se han vivido una serie de sucesos violentos, tal y como son quema de vehículos, toma de carreteras, por mencionar algunos. Estos bloqueos se extendieron a Buenavista, Tomatlán, y para ello han sido atravesados al menos tres automotores, los cuales fueron incendiados. Un autobús, un camión de redilas y otra unidad fueron las que ardieron en la vía Buenavista-Patzingán. Lo anterior ha provocado que cientos de automovilistas hayan quedado varados y esto forma parte de las acciones de la delincuencia organizada contra los operativos implementados por las autoridades estatales y federales. Agencia Cuadratín.